Música Tu incultura ignorante hace creerte superior Tu uniforme huele a mierda, mierda de lateo Chulo, frego, vente, cuando le hago pregunta Te pagan sueldo de mierda, guardia de seguridad Guardia de seguridad Con tu porra y tu pipa, piensas que eres superior Tu mente no da la media, sucio ejecutor Golpea sin miedo, tienes inmunidad Las armas, el poder Guardia de seguridad 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 Consegúrate en tu vida Que sospecha tu propiedad Contrasta a un vigilante Que guarde tu intimidad Con un demente en tu empresa Que cojone al delincuente Con un chublo en tu puerta Que nos pasa los dientes Consegúrate en tu vida Que sospecha tu propiedad Contrasta a un vigilante Que guarde tu intimidad Con un demente en tu empresa Que cojone al delincuente Con un chublo en tu puerta Que nos pasa los dientes ¡Guardia de Seguridad! Tú, con estos carcetines En esta sala tú no entras ¿Te enteras, pringao o no?